Hola mi amor Hola mi amor Hola mi amor Hola ¿Qué se dice eso? ¿Por qué me tengo miedo? ¿Qué se dice eso, mi amor? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me obligas siempre a hacer esto? ¿Estás bien? No, no estoy bien Me dispararon ¿Quién fue? ¿Viste quién fue? Bueno, tranquilízate Tranquilízate ¡Ahí, pará, Gaby! ¿Qué haces? ¿Yo qué hago? Explícame qué mierda se sacó Nada, nada, Gaby Te juro que yo no tengo la culpa De nada, yo ni llenaba Ni la toqué, Gaby ¿No? ¿Y la tocaste? No, Gaby ¿Esto es con el rifle ese de mierda? Apuntándola y disparándola ¡No, Gaby! No, pará, pará ¡Eso es! 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 ¡Gaby! Pero este no es Si mi papá se puede encargar usted, por favor ¡Echame, Gaby! ¡Acá, acá! ¡Gaby! Si yo me quería ganar un papá, por favor ¡Gaby! ¡Gaby! Perdoname, Laura, no Viste, vos sos una mina divina Yo te respeto Sos un amor Pero Patricia es mi amiga Y no me soplica No, Patricia es tu amiga Pero Laura es mi mujer Yo entiendo lo que a vos te pones Lo que pasa, entiendo que Patricia es tu amiga Está todo bárbaro Ojalá yo tuviera un amigo como sos vos, loco La verdad, ¿eh? De verdad te lo digo Pero no podés faltarme al respeto así Y mucho menos a Laura No podés venir acá Que no es tu casa, que es la mía Tocarme la puerta y decirme toda esta cosa que me estás diciendo Está bien No, me rompan mal las pelotas Está bien, Tomás, disculpame, está bien Ahora ¿Qué hacemos con Patricia? No, no tenés que hacer nada con Patricia, loco Si Patricia se quiere ir ¿Qué? Se vaya Es una mina grande No jodas más Vos te estás queriendo meter en el medio Y estás embarrando toda la cancha de todo el mundo Marito, te lo estoy diciendo de onda Está bien Laura, de nuevo, disculpame, no... Marito Está todo bien Perdón, chico Chao Está muy bien, ¿no? Es su amiga Sí Y vos sos mi mujer Gracias Contestame, ¿querés tener un hijo con él? Sí Lo estamos hablando, sí Qué bueno Buenísimo Te felicito ¿De qué te reís? No me estoy riendo Si te estás riendo No, que lo que pasa es que me causa un poquito de gracia todo esto ¿Qué te causa gracia? A ver que quieras ser madre No, eso no No, en absoluto Eso no, ya lo hablamos No, me causa gracia tus ideas absurdas No, no son ideas absurdas, ¿sí? A ver si te queda claro A ver si podés entender lo que yo estoy sintiendo en este momento Yo no tengo una pareja masculina, ¿entendés? Soy lesbiana Y quiero ser madre A ver, ¿qué es lo que te parece que se están extendiendo? Bueno, a lo mejor... Nada, a lo mejor siendo lesbiana no tenés opción de elegir ¿Viste? Elegiste ser lesbiana Bancatela ¿Por qué tenés la cabeza tan cerrada? ¿Por qué yo no puedo elegir? A ver, ¿por qué me tengo que privar de la maternidad? ¿Por qué? A ver Bueno Hernán quiere tener un hijo Yo también quiero tener un hijo ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué es lo que pasa? No, ¿sabés qué? No hay ningún problema ¿Sabés qué? Está todo bien Hagamos una reunión Una cena familiar Me presentás Al futuro padre del que va a ser mi jastro ¿Así? ¿No? Nos conocemos todos y... Sí, no me jodas Somos una gran familia No me jodas, Sil ¿Por qué no tenemos una conversión adulta con respecto a este tema? No, 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 no No hablar así de esta forma No puedo ¿Por qué no podés? Porque yo no puedo Porque no quiero Así que Mejor andá a la brigada ¿Eh? Yo me quedo a esperar al camión Tengamos un poquito de aire Sí Te lo veo, por favor Sí, voy a estar ahí Estoy saliendo para allá ¿De verdad? Bueno Chau ¿Cómo? Te tiene la abuela, ¿eh? Ya empezamos ¿Te vas a encontrar con ella? Sí, sí Sí, voy a ir a que me digan A ver, viste, los trámites que hay que hacer Para que me digan mi identidad Muy bien Estaba muy bien Mi identidad Está muy bien Ah, puta que lo parió Tengo como... ¿Cómo qué? Como... Mirá, me chivo en las manos Tengo como un... ¿Qué? ¿Felicidad? Sí, está muy bien Ay, la puta que lo parió ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Nada, bueno Tenés esa mirada en esos ojos verdes Con 40 terroristas en frente Y le ando te apuntando ¿Qué pasa? Vos viste que yo soy una chica así Medio bélica Sí, muy bélica No, bueno Que nada Estaba pensando así En la soledad En la intimidad Pensaba Sí Pregunto así Modestamente No te hizo así Como un poquitito de ruido Lo que te dijo Marito ¿A vos te hizo ruido? No, yo te estoy preguntando Laura, no es mi copiola Y te voy a decir una cosa Por favor, no es mi Quiero que sea realmente Por última vez Yo estoy tremenda Absoluta Terrible Y completamente Enamorado de vos Estoy enamorado Estoy enamorado que te amo ¿Entendés? Sí Hay una cosa Que le dijo un amigo Un amigo, no Es un conocido Me iba a la mujer que ama Vos sos Insustituible No tenés cambio ¿Eh? No hay cambio No hay repuesto ¿Entendés? Yo te amo Pero, pero ¿A ella le creyó? Sí, le creyó Sí, claro Absolutamente ¿Sabés por qué? Porque se lo dijo Mirándola a los ojos Como te estoy mirando a vos Se lo dijo de verdad Te lo estoy diciendo en serio Vos te amo Te amo Te amo Te amo ¿Qué pasa? ¿Te despertaste? Recién vino el cerrajero y le dije que cambie la... ...la cerradura de la puerta de entrada porque viste que hay mucha gente que tiene que hacer de esta casa y... ...y me parece que... ...que bueno, me parece que era el momento de que nos quedemos solos y que nadie nos rompa las pelotas. ¿Qué te parece? Yo no lo juro. Ni cruel. Porque... ...no sé la impotencia que yo tengo. Porque a vos nada te alcanza. Me condenaron después de muerto. ¿Qué más querés que haga por vos? ¿Qué más puedo hacer? Quiero que te mueras, pero de verdad... ...no sabes cómo quiero que te mueras. ...no sabes todo lo que yo te odio... ...con toda mi alma. ¿No sabes? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vi... ...mi funeral... ...y te vi. ...y... ...deseaba... ...verte llorar. Y lloraste. ...y también... ...me insultaste. ¿Vos sabés lo que es verte muerto? ¿Sabés lo que es? ...ver... ...que estás muerto... ...y que la única mujer que amás... ...te odia. Vos no tenés ni idea. Y entonces... ...me dije, bueno... ...tengo toda la vida por delante... ...si yo ya no existo más. ¿Entendés? Y tengo todos los recursos... ...para que vos y yo seamos felices. Y empecemos todos de vuelta. ¿Entendés? Porque vos pensás una cosa... ...hoy por lo menos una semana tenemos... ...la gente piensa que vos estás en Córdoba, ¿no? O sea que... ...nadie te va a buscar. Y yo te juro que en esta semana... ...vamos a volver a estar juntos. Y vamos a aprender... ...nuevamente que vos sin mí no existís... ...y yo sin vos no existo. Y vamos a... ...a empezar todo de nuevo. Vos tenés idea de lo que estás... ...diciendo, ¿no? ¿Sabés lo que estás diciendo? Sí. Y... ...ahora lo que hay que hacer es... ...escucharme, nada más. Y... ...confiar en mí. Yo te juro que vas a empezar a... ...otra vez a... ...a divertirte como te divertías conmigo. Solamente... ...confiarme. Yo te dije... ...yo te dije... ...yo te dije que esta mina era capaz de cualquier cosa. Falto, me mandó a matar. ¿Vos te das cuenta de lo que es eso? ¡Esperá! ¿Por qué suponés que Gabriela está detrás de todo esto? Pero vos me estás cargando a mí. El padre me quiso matar. ¿Quién te pensás que lo mandó? ¿Quién? Pero ¿por qué no suponés otra...? Mirá, ahí la tenés. ¡Y meté la presa! ¡Es una asesina esta mina! Bajame un cambio porque te voy a deformar las caras trompadas. Gabriela, por favor. Pero vos ves cómo me hablas. Fue ella, fue ella. Pero te salió mal, ¿eh? Y a vos te salió bien, ¿no? ¿Qué me querés decir? Basta las dos, por favor. ¿Qué me querés decir? Basta. ¡Che, che! ¡Meté la presa! ¡Vení a la oficina! ¡Falto, por favor! Vení a mi oficina. ¿Pero por qué siempre dejan toda esta mina? ¡Ya está, ya está! ¡Siempre de gana! Vení acá, vení acá. Hija de remilputa. Vete adentro. ¿Sabés qué? Me estaban rompiendo mucho las pelotas con eso de que me querían agarrar por culpa del... del tío este amigo tuyo, como es el... el... ¿cómo se llamaba? El... Dios mío. Bueno, por culpa de ese pelotudo, ¿te imaginás que no me va a dar nada? Todo esto lo vamos a tirar porque son peligrosísimos, te digo. Inclusive esta tijera también la vamos a guardar porque sos capaz... Este lo vamos a dejar afuera para cocinar, ¿entendés? Pero esto lo demás lo vamos a guardar porque creo que sos capaz de usar uno en contra de mí. Este es el mío. Este que no tiene filo, vamos a usarlo para comar. Patín. Patín. ¿A dónde sigamos? Te digo, igualmente es hijo de puta, ¿te imaginás? Alguna vez me van a agarrar a mí, ¿quién dice? ¿Cómo no me van a agarrar? Tal vez me agarren, tal vez no. Ahora, por ese boludo, por ese amigo tuyo, el... El coso, ¿cómo sacanajos se llama? Gerardo. Por Gerardo me parecía bastante pelotudo, ¿no te parece? Lo brillante de todo esto fue como... Como de golpe, ¿viste? En el momento... ¡Paf! Desaparecí. Digo, el tema de la bomba, Estradita me ayudó. Decime, ¿no es una idea genial? Y te digo... Te juro... Que fue fácil. Resulta que... Le había poner un cuerpo... Que, digamos, pareciera que fuera el mío, ahí. Y en realidad es de otro, era del chofer de Estrada, el tipo este que... Esperadito. De Rafa, ¿entendés? Entonces le había jugado que en un momento... ¡Bum! Desapareció todo. Silencio. Y acá estoy. Preparando una semana... De vacaciones con vos... Para rescatar a esta pareja... Para recuperar... Ese amor y esa pasión y todo eso que sentimos uno por el otro que... Que pensamos que no existe más, pero no, está ahí, está guardado, está como olvidado. Lo que hay que hacer es regarlo un poco. Y vas a ver que va a aparecer. Porque, ojo, el mundo cree que yo estoy muerto. ¿Viste que el otro día me viste? ¿Te acordás? Mirá los juegos que hace la cabeza, ¿no? Con la muerte, digo. Como las cosas aparecen... Y desaparecen... Es un cuestión de decisión. ¿Sabés qué vamos a hacer ahora? Te voy a cocinar. Yo les juro que no entiendo una mierda. Esa mina me contrató, me pagó 1.500 pesos para que disparara y para que errara. Nada más que eso era. Y ahora se borró, me dejó en banda, no entiendo nada, no entiendo un carajo. No, no, no es fácil de entender. Lo que pasa es que esa mina está loca, este... Ella me pagó por adelantado, me dio el arma. Nada más que eso era. ¿Vos tenés idea de quién es esa mujer? No, qué sé yo, no sé. Un día me siguió cuando salí de la brigada, no sé quién es. Es la viuda del ex comisario de esta brigada y tiene un problema personal con tu hija. ¿Estás seguro que no hay nada más detrás de todo esto? No, 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 le juro que no. En mi vida la vi a esa mujer, por favor, nunca la vi. Ella vino, me puso la guita en la mano, me dijo lo que tenía que hacer y nada más. Después apareció mi piba y ya no entendí más nada, ¿no? Mirá, aunque sea verdad todo lo que está diciendo, estás hasta las pelotas, hermano. ¿Sabés cómo se llama lo que hiciste, no? Intento homicidio, ¿te suena? Mudo. Pasalo. Bueno, escúcheme, no me pueden hacer esto a mí, escúcheme. La culpable es ella, como sea. Escúcheme, yo no tengo nada que ver, escúcheme. Sí, camina, camina. Pero... Yo la verdad no puedo creer la cantidad de quilombos que vos tenés con esa mina, ¿eh? Yo tampoco. Estas minas son enfermas y nadie la para. Vos te das cuenta de todo lo que hacen, ¿no? Vos te das cuenta. Lo quiso secuestrar a Agustín y ahora esto. Pero yo no me voy a bancar que siga libre. Gaby, Gaby, no hagas ninguna cagada. Gaby, deja que la investigación avance. Ya va a aparecer alguna prueba que la incrimine. No va a zafar, Gaby. No va a zafar. No estés tan segura. Yo te digo una cosa. Llega a zafar y yo la mato. No. No, vos no vas a matar a nadie. Vos no vas a matar a nadie. Y me lo jurás. Gaby. Gaby. No te puedo jurar nada. Gaby. No te puedo jurar nada porque no puedo más. No puedo más. Primero... Lo de Castro. Popeje. Popeje. Mi viejo. Mi hermano. Mi vieja. Toda quemada. y ahora que me dice que fue puta, ¿no? ¿Cómo que te dice que fue puta, Gaby? ¿Cómo? que me dijo que fue puta. No puedo más. No puedo más. con esta vida de mierda no puedo más. A mí se me ha dado ganas de esperar un tío. Gaby. 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 Gabriela, mirame. Gabriela. Gabriela, dejate de romper las pelotas. Gabriela. Hay otras alternativas en la vida. Gabriela. Hay otras maneras de trabajar. ¿Cuál? ¿Cuál? Irme. Irme. Si yo supiera que me está esperando, yo me voy. Ella ni siquiera me espera. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Abrazame, por favor. Siéntate. Decime, ¿estás completamente segura de erradicar esa denuncia en contra de Gabriela, no? Pero vos la defendés. ¿Qué le pasa a todos con esta mina, Fausto? Por favor, Rubén la defendía, Popeye la defendía, ahora vos. ¿Pero qué pasa? ¿Están todos ciegos? ¿Por qué crees que la defendía? No somos ciegos. Yo me juego la cabeza que Gabriela no tiene nada que ver con todo esto. Lo que no puedo creer es cómo los engatusa a todos, ¿eh? La verdad es que tengo que admitir que es muy, muy, pero muy hábil esta mina. Muy hábil. Bueno, está bien, está bien. ¿Por qué no esperamos un poco? El padre declaró en tu contra. ¿Por qué no esperamos hacer un poquito más de pruebas? ¿Qué más pruebas querés, Fausto? Por favor, una vez fue la madre la que me quiso joder, después fue el hermano, el novio, ahora el padre que me quiere matar. ¿Qué más pruebas querés? Es una delincuente y la familia es una familia de delincuentes. Por favor, yo soy la víctima acá. Tenés que ser imparcial vos. Está, está bien, está bien. Formalizamos la denuncia y la presentamos en el juzgado. Te aviso una cosa. El juez te va a llamar a declarar. Está bien, está bien. No hay ningún problema. Estoy dispuesta a cualquier cosa con tal de ver la presa a esta mina. Por favor. Gracias, viejo. Sí, ya pagué con la tarjeta. Chao, hasta luego. Gracias. Comida para la nena. ¿Cómo va? Uy, uy, uy. Me había apretado eso, ¿no? A ver, déjame a vos también. Mirá las cosas que me hacés hacer. Te mataría, te juro. Ahí está. ¿Eh? Bueno, esperá que me voy a sacar esto también. Esperá. Listo. Ahí vamos, ¿eh? Basta, basta, basta. Vení. Vení conmigo, vení. Vení, vení. Eso es así. ¿Qué te pasa? La de compañeros me entraba, Josío, ¿eh? No sé que a mí me gusta esto. Vos sabés que si algo, algo a mí me hace feliz, ¿eh? Es estar con vos. Así. Estarán la vela llena. Una linda casa. Ahí está. Ahí está. Esto después lo ponemos acá. En realidad es una cosa simple. Vos, comida y un hogar. ¿Qué más quiero? Ahí. Vamos acá. Muy bien. ¿Ves? Ahora, vení, vení. ¿Sabés qué? Sentate acá. Mientras se va haciendo el pollito, yo me voy a dar un baño, ¿eh? ¿Me lo cuidás? ¿Qué más quiero? No, no, error, te portas mal, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Ahora tienes una prenda, ¿sabes cuál es? ¿No? Nos bañamos juntos. Bueno, yo te voy a mantener al tanto de todo, vos tranquila, ¿ok? La verdad que no estoy tranquila, ¿qué querés que te diga? No, tranquila no estoy. ¿Cuál es el problema ahora? A ver, ¿qué son esos... ¿Qué pasa? ¿Qué hizo ahora? Dígame, porque hizo algo seguro. Te acusó como autor intelectual de intento de homicidio. ¡Yo la tengo que matar! ¡La tengo que matar! Bueno, vos tratás de no zarparte, ¿ok? Va a ser peor. ¿Peor? Peor que esto, con suerte voy presa. No puedo entender, no lo entiendo. Un poco de justicia, por favor, la puta madre. Sí, yo te creo, yo te creo. Lo único que te... Si le vas a venir por una vereda, cruzate a la otra, ¿ok? Porque te van a citar de juzgado para declarar. ¿Es para matarlo o no? ¿Es para matarlo o no? Hace como que no existe, ¿está claro? Ojalá no existiera. ¿Está claro sí o no? Sí, jefe. ¡Aguirre! Hágame un favor, eh, Aguirre. Ubique a Marisa y al mudo que investiguen el caso de Sandra. El padre declaró en su contra. Dice que el arma se le entregó Sandra. Quiero saber la procedencia del arma, ¿ok? Cómo no, señor. No quiere que le sebe un mate. ¿Qué qué? Un mate. Si no quiere que le sebe un mate. Es una muy buena idea. Al fin se iluminó, Aguirre. ¿Algún problemita? Sí. ¿Cuál es? Usted sabe que... No lo tome a mal, ¿no? No, no. Este, porque creo que es hora de que usted y yo hablemos en serio, como dos personas adultas. Usted sabe que usted me... Me hace sentir un poco inútil en el tema de resolver los casos, ¿no es cierto? Porque yo entiendo que usted me empuja a mí a que yo deje de ser verticalista y me largue y haga las cosas solos. Usted se equivoca. Yo he visto algo, lo más importante de esta investigación. ¿Sí? La base de usted. Usted tiene que investigar todos los movimientos bancarios. Todos los movimientos de dinero de Sandra. Pero es top secret. ¿Ok? Decime qué tengo que hacer. Decímelo. Decímelo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que matarte? Matame. Si es lo que vos querés hacer, matame. No me provoques. No me provoques, ¿eh? Porque me vas a encontrar. Y te voy a matar. ¿Te querés matar conmigo? Sigue metiéndote conmigo. Pero con mi familia no. ¿Con tu familia no? ¿Por qué no? Si son tan fáciles, ellos siempre están tan dispuestos a ayudar. Por dos manos hacen cualquier cosa, ¿no sabés? Sos esta mierda que ni siquiera te merecés ser madre. Bueno, te conseguí. Todo sobre Sandra, Laura. ¿En serio? ¿Ves que sos un genio? ¿Ves que sos un genio cuando querés? Sí, genio. Genio. Sí, genio. Un genio. Un chico. Sí. Y entonces, ¿por qué no se me ocurre nada para encarar la Mara? Ahora que no, no, no. No, no, no. No se me ocurre nada. ¿Por qué no la encaras como un ser normal? ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería un ser normal? Qué buena pregunta que me haces. Un ser normal. En vez de pararte frente al kiosco, así como una marmota, y mirarla, y grabar cosas obscenas, andá, invítala a salir, a bailar, a cenar, al cine. Sí, sí. ¿A cenar? Sí. ¿Al cine? Sí. No, si no estamos en esa etapa. No, no estamos en esa etapa. Che, che. Por favor. Qué capo que sos, ¿eh? Qué lindo que le regalé. Eso tenés que hacer dos, regalarle un bombón a Mara. Lástima que tiene un kiosco. Claro, sí. No es lo mejor. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Va bien? ¿Sí? Sí. Hay que esperar. Bueno, por favor. ¡Empa! ¿Qué pasa? Hay como un afecto, ¿no? Sí. Una cosa... Sí, ¿qué tal? Recién me agarró ahí también el tío y me dio... ¡Ay, basta! Están todos muy afectados. El tío me... Por favor. Bueno, yo venía a otra cosa. Sí. Atención. Vengo a disculparme nuevamente, Laura Copioli. Ya está, mi marido. No, es que tengo una angustia interna, Marito. No te angustié. ¿Ya está? No. No te angustié. Ya está, lo hiciste por tu amiga. Perdón, sí. Y yo con la amistad, vos sabés cómo soy con la amistad, ¿o no? Fiel. Vos también lo sabés. ¿Cuántas veces yo me he jugado la vida por vos? Ah, mirá vos. Bueno, pero no importa. Es una cosa íntima entre nosotros. A vos te quería disculpar y también quería hacerte una solicitud. Un permiso. Pedir permiso. Ah, no viniste a pedirme perdón. Entonces viniste a pedir permiso para algo que tiene que ver con la vida. ¡No! ¡Seguro! Ay, chicos, vine a pedirte... Mi corazón da para dos emociones. Una es la disculpa y la otra es el permiso porque quiero... Estoy un poco preocupado por Patricia. Quiero llamarla por teléfono a Córdoba, ¿sabés? Sí, me habla por teléfono a Córdoba a ver cómo está. Sí, a ver qué... Pero no puedo saber por qué, porque ella se fue a Villa Yardino. Es el único dato que yo tengo. Lo que no tengo es el teléfono. Quería ir a la casa que ella dejó un folleto del hotel que está arriba de una montaña divino. Ay, qué bien. Y quería llamarla. No sé si me das permiso. No sé si me viniste a pedir permiso. Me parece muy bien. Anda. ¿Me das permiso? Anda. ¡Qué mujer! Esto es lo que hay que destacar. La jefatura... La mujer en la jefatura tiene otra sensibilidad. No como ustedes, tabrones. Larga el chupetín. Larga el chupetín porque te está pegando mal. Permiso. Sí. Gracias. De nada. Permiso para qué? Para ir a la casa. Sí. ¿Qué hacemos con esto? Vení, mi amor. Vení. Fausto, ¿me copiás? Sí, mudo. ¿Qué pasa? Oye, me vinimos al aguantadero. Este, acá no pasa nada, hermano. El arma de acá no salió, ¿eh? Espera un poco. Le había pasado otro dato. Juanca, un segundo. Ok. ¡Ey! ¿Qué? Está colgada, ¿no? Sí, me quedé pensando en Gaby, ¿viste? Pobre Gaby. La verdad que tener una persona que está todo el tiempo obsesionada con hacerte mal, ¿viste? Esa mina es una mierda. O sea, no... No mereces ser madre, ¿viste? La vida a veces es tan injusta. Sí. Bueno, gran noticia. La vida siempre es injusta. En todo sentido. Yo no... ¿Te puedo decir una cosa sin que te enojes? O sea, no me quiero meterme en tu vida. ¿Está? Te vas a meter, a ver. Bueno, me voy a meter un poquito. ¿Sí? Pero no es descolgado. No las veo bien con Silvina. Efectivamente. A ver, ¿por dónde te querés meter? No me quiero meter, rubia. Ya está, ya perdí. Ya estoy afuera. Oíme, lo que pasa es lo siguiente. Yo la adoro a Silvina, ¿está? O sea, la quiero mucho más de lo que vos pensás. Demasiado por ahí. Y la veo sufrir y no puedo. No, yo también estoy sufriendo. ¿Vos? Bueno, sé que estás sufriendo. Pero es todo muy complicado. Yo... De vuelta, no me quiero meter. Pero el tema del hijo me parece un delirio. No, vos no hables de eso, ¿viste? Está bien, yo no hablo más. Pero te pido una cosa. Oíme, de veras. Si la querés, cuídala. ¿Pero tú? ¿Sí? Sí. Cuídala en serio, porque no es a la mina para poder así. ¿Cómo va? ¿Me copias? Sí. Sí, Fausto. ¿Lo tenés al tanque? Sí. Bueno, el buche me pasó la data de que el tanque pudo haber vendido el arma. Dicen que tiene todos los signos de ser él. Vayan para allá, está en la vida, ¿ok? Ok, vamos para allá. Ey, ¿de dónde, eh? Todo bien. ¿Por qué me obligás a esto? ¿Qué? A mí no me gusta llevarte así. ¿Por qué te portas mal? ¿Eh? ¿Por qué, hijo de eso? ¿Eh? De siempre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no es seguro nuestro niñito de amor. Nos vamos a ir, ¿eh? Ay, te amo. Laura, perdóname, Fausto quiere saber cómo va lo de Gaby. Ah, bueno, el diente ya me trajo los movimientos de la cuenta de Sandra. Ah, ¿sabés que sacaron mil quinientos pesos esa mañana? Sí, en billetes de cien, seriados, los mil quinientos pesos. Además, el cajero estaba recargado. ¿Comparaste la serie con los billetes que le secuestraron al viejo de Gaby? Sí, Tomás. Son los mismos billetes. Bueno, ¿te parece bien, Laura, si para ganar tiempo me vas juntando todo, así lo mandamos al juzgado? Perdón, perdóname que te interrumpa el trabajo, pero tengo novedades importantes. Yo sé que ustedes no quieren hablar de Patricia, ya lo sé. Ay, no. No, no, pero cambiaron la cerradura de la puerta de la casa, chicos. ¿Y? ¿Cómo oí? ¿Y qué, boludo? La cambió Patricia, cambió la cerradura. No, señor, porque yo estuve a la mañana y no la cambió. Aparte, ella me consulta todo. Aparte, cuando fui, pasó otra cosa. Estaba ahí tratando de entrar y empecé a oler pollo, comida, pollo. ¿Pollo? Sí, había olor a comida. ¿Puede ser olor a pollo de la casa del vecino? No, no, era de ahí. Aparte, ¿quién va a ser pollo sin pato? Bueno, ¿qué querés...? Pollo, pato, qué... Marito, querés que movilicemos a toda la mañana porque había olor a... No, 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 porque tengo otra cosa más importante, chicos. Cuando estaba ahí abajo de la puerta, yo investigo de verdad, como ustedes... Mirá, tomá. Evidencia 3. De Franco. Sí, es el resumen de la tarjeta de crédito de Franco. Sí. Patricia seguramente no la dio de baja porque estuvo confundida, estuvo... Estuvo mal, angustiada. Loco, está mal, está angustiada nada más, se olvidó diente. Tomá. Llamá la tarjeta de crédito y dale de baja. Sí, como no. Va. Hola, bebé, tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Qué haces, tanque? Estás más flaca, ¿no? ¿Qué querés? Quiero que me reduzcas este juguetito. Denimás el número serio y la vendés para mañana, ¿puede ser? Bueno, ministra, reducí nada. Tómatela, loco. No te escuché. Nadie te va a joder, decimos a quién se la vendiste. Yo no te conozco, vos no me hablo. No, pará en cachitito. Más respeto con la cenita y hablá conmigo. ¿A quién carajo se la vendiste? Mirá, mirá, vos lo vendés y cerrá el pico, ¿está? Sí, pero para que sigas en la huelma, déjala conmigo ya, hermano. ¿A quién carajo se la vendiste? ¿Ah, viniste a apretarme? Sí, vine a apretarme. Hablá, hablá. Vamos a la brigada, vamos. Vamos a la brigada. Está bien, pará, pará. Se la vendí a una Nami. Pero no sé ni cómo se llama ni para qué la quería, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Gorda, alta, baja? Sí, una mina, normal. Bueno, hablá, dale, vamos. Pará, bueno, está en basada. ¿Te sirve? Gran dato, tanque. Gracias, tanque. Quedate por acá porque te vamos a venir a buscar. Tenés que reconocerla. No saques ni a la panadería, hermano, ¿eh? Chao, tanque, gracias, ¿eh? Escuchame una cosa. Que bajen el aire porque se fueron a la mierda. Bueno, lo pido. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Hola. Marisa Paladino, ¿está? No, no está. ¿De parte de quién? De Hernán Lombardi, un amigo. ¿Qué tal? Soy Silvina yo. Ah, Silvina. Marisa me habló de vos. Sí, Marisa me habló de vos también. Este, se fue a hacer un reconocimiento. No, no va a volver por ahora. ¿Quedaron en algo? ¿Crees que le digan? Sí, sí, pero bueno, decíle que pasé. Todo bien. Chao. Hernán. Sí. Marisa me contó lo que están por hacer y... No sé, te quería decir lo que... Lo que pienso. Porque de alguna manera yo estoy involucrada en eso y quería que sepas lo que me parece. Eh... Tener un hijo es groso, ¿viste? Y me parece que no es un trámite. No es como comprar... Algo en cuotas con un amigo. Y siento que lo que van a hacer es raro. Es como enfermo, ¿entendés? Bueno, no te adelantes porque no tenemos nada decidido. Está pensado nada más. Y segundo, mira, ni ella ni yo pensamos que es algo enfermo. De todos modos ya me quedó claro cuál es tu posición. Nos vemos. Decile que pasé. Sí, Franco Ledesma. Sí, habla el oficial Héctor Aguirre, 099 Central. Sí, 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 por fallecimiento. Laura. Sí. Dora viene a tomar el té el jueves y quería saber si querés venir con nosotros. Sí, claro que sí, pero no quieren estar solos ustedes. Lo que pasa es que yo pensaba que íbamos a estar solos, pero ella me preguntó por vos todo el tiempo, insiste, porque parece que te tiene mucho cariño y a mí me parece muy bien. Dije, bueno, se hace querer. Chicos. No me odien, de verdad, pero estoy preocupada. ¿Qué pedido? ¿Investigaron algo? ¿No investigaron? No hay nada que... ¿Qué querés que investigue eso? No hay nada que investigar. Hay algo que investigar. Hubo un movimiento de la tarjeta de crédito de Franco Ledesma hace una hora. No sé, a lo mejor alguien firmó como Franco Ledesma, no sé. Ay, chico, yo sabía que algo andaba mal. Yo lo estoy presintiendo. Pará, 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 déjame pensar un poco porque no puede ser. No tenés que pensar, mi amor, tenés que actuar. Váganme, hagan algo, por Dios. Pero ¿por qué no para de presenciar? Él está vivo, él está cocinando el pollo, porque él la seducía cocinando. Laura. ¿Qué tomás? Vamos. Vamos a la de Patricia. Señora de Castro, otra vez usted de acá. ¿Qué pasó esta vez? No, si yo le voy a decir, lo que pasa es que esta chica no me deja en paz. Eso es lo que pasa. No va a parar hasta matarme, evidentemente. Usted sabe que ella fue amante de mi marido. Y bueno, yo creo que ella no soporta que yo ahora vaya a tener un hijo de él. Eso es lo que pasa. Cálmense, por favor. ¿Qué fue lo que pasó esta vez? No, yo les voy a contar lo que pasó. Lo que pasó fue que yo iba a cobrar el seguro de vida de mi marido, salgo de mi casa y de pronto, así de la nada, aparece un francotirador. Un francotirador, me explico, ¿no? Y empieza a tirarme, así a dispararme y resulta que este señor era el padre de esta chica. Y a los dos segundos aparece esta chica. O sea que eso está íntimamente relacionado, ¿me entiendes lo que le quiero decir? Tienen que ver. O sea que yo ahora estoy muy asustada porque voy a tener un hijo en cualquier momento y... Necesito protección, señor juez. ¿Me buscaba? Sí. Llamó al juez que entiende en la causa que te inició Sandra. Quiere que vayas a declarar... Perdón, ¿qué hace? Viene a sentar. Yo le dije que se siente. Bueno, siéntese. Ahora no quiero. ¡Siéntese! Bueno, ¿qué pasa? Perdón. No, la cosa está bastante complicada porque ella dijo que vos contrataste a tu papá para matarla. ¿El juez le cree? Estamos intentando de que no. Por empezar, el mudo encontró el local donde se vendió la escopeta, dice el hombre, el dueño, que la que la compró fue una mujer embarazada. Mirá, está muy complicada la cosa. Yo quiero terminar con todo esto. ¿Sabes? No, ni hija de puta, ni loca, ni... Nada, nada. Sandra. Sandra. Ok. Che, che, che. Llamó Popeye. ¿Preguntó por mí? No. Quería averiguar qué pasó. Lo llamó Sandra. ¿Qué hija de puta? Por supuesto, le contó su versión. ¿Le cree? ¿Le cree a ella? Está como loco. No le cree a nadie. Viste, quiere averiguar. Andá, andá, andá declarado. No, no, si viene acá no le voy a hacer mierda. No, vení acá, vení acá. Te voy a acompañar. Me da un poquito de miedo dejarte sola. Vení conmigo, ¿vale? ¿Qué haces? Hola. ¿La viste, Marisa? ¿Te miento o te amargo? No, decime la verdad. Sí, venía caminando conmigo y cuando te vio se fue para el vestuario. ¿Ves que es una tarada? Yo no la entiendo. Las cosas están mal y ella las hace mucho peor. Yo no lo puedo creer. ¿Vos sabés lo que quiere hacer ahora? Sí, fertilizarse. No, 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 ahora cambió. Ahora cambió. Le quiere pedir a un amigo que le haga el favor de hacerle un hijo. Un amigo íntimo. ¿Es normal eso? A mí no me parece más nada normal, ya. No sé qué decirte. ¿Qué? Estoy pensando. ¿Qué cosa estás pensando? ¿Por qué me mirás así? Supongamos que vos... hubieses querido tener un hijo. ¿Me mirás elegido como padre a mí? Este, ¿sabés qué? No comiste, ¿eh? Y yo sé que ese pocito te gusta, porque yo te lo cociné muchas veces. Puede ser que le hayas cambiado algún ingrediente, pero no para tanto, ¿viste? Laura, si lo estamos pifiando feo, cerramos la puerta y nos vamos y ya está. Tenemos que hacer esto, hijo. Y quiero saber qué carajo está pasando. Bueno, está bien. Abrí la puerta. Ah, mirá qué bien. No sabía que tenías la llave de la casa de Patricia. Ya está de nuevo con todo el tema de la paranoia, estás echando las pelotas. ¿Por qué tengo la llave? ¿Por qué tengo la llave? A ver, ¿por qué tenés la llave? Me la dio Marito. Ah, mirá qué bien. Qué buena. Nada más tiene razón, no entra. No entra. Corre, que no. ¿Qué vas a hacer? Parecido bien. No dispare, no dispare, no dispare. No, no dispare. No tiene sounds. No dispare.